Hola, caminantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Dead Stranding y estamos para prácticamente continuar por donde lo dejamos con la muerte de esta señora, la muerte de la madre de nuestro protagonista, la madre de América, porque era la presidenta, así que ha muerto y como ya sabéis en este juego los que mueren explotan, ¿por qué? No lo sé, todavía no lo sé, ya lo descubriremos, pero de momento tenemos que llevarla a un sitio muy alejado para incinerarla, ¿por qué está alejada? Porque al incinerarla pues suelta cosas y esas cosas dañan la ciudad, con lo cual tiene que estar lo suficientemente alejada para que eso no ocurra, así que vamos a ver como... ¡Uy! ¿Ya podemos? Vamos a ver que... Aquí está, sentadita. ¡Alto secreto! Sí. Me dijo, pulsa tabulador. Ahí está. Está a tomar por culo, ¿no? Ah, pues no, está aquí al lado. O sea, está... A ver, yo no sé si aquí al lado es verdad, porque tampoco contemplo mucho, pero entiendo que sí, porque mira, si hicimos este camino de aquí a aquí, y nosotros veníamos de aquí, creo, nosotros vinimos... No, 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 míralo, chaval. Esta fue la explosión que causó un nota al morir. O sea, flípalo. Flípalo, o sea... Y esto es todavía más grande, ¿eh, loco? Esto es todavía más grande. Bueno, tenemos que ir para acá, así que hacemos así, me acuerdo yo de las cosillas. Así que perfecto. Y ese sería el camino. En línea recta, Kratos. Claro. Lo suyo sería ir por el río. Parece esto el Nilo. Miniatura. Así que vamos para allá. Vamos por la derecha. Menos mal que no es muy largo. Pensaba que iba a estar prácticamente el viaje de Kratos, ¿sabes? De lejos. O sea, quería que iba a estar, ahora que estamos con el Skyrim, de Carrera Blanca. ¡Ah, Soledad! No hace falta que te lo recuerdes, pero el tiempo es oro al transportar cadáveres para procesarlos. Sí, sí, lo sé. 48 horas después de la parada cardíaca, se necrosan y se convierten en peligrosos EV. En peligrosos EV. Vale, 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 vale. Ok, vamos por aquí. Y nos vamos adaptando un poquito al juego, ¿eh? Estoy, sigo con teclados. Estoy pensando en ponerme un mando o algo, ¿no? No lo sé. A ver, transportar cadáveres. Eh, si notas... Eh, que te caes, que te caes, que te caes. Si notas que vas a perder el equilibrio, tal, intenta estabilizarte, vale. Ok. Vale, poco a poco. Madre mía, madre mía, esto es demasiado loco, ¿no? Eh, por cierto, hay que ir para allá, pero habrá que salir por aquí, ¿no? Así que vamos a correr un poco. Porque, total, no pesa esto nada. Así que, venga. Vamos a ello. Y poco a poco vamos tirando. ¿Quién llama? La tormenta, Blitz y Efestran, simbolizaba el reconstruccionismo. Incluso en un país destrozado y con su gente dispersa a los cuatro vientos, nunca dejó de creer que podíamos volver a unirnos. Es increíble cómo cuando habla. La gente tenía la esperanza de que Estados Unidos resurgiera porque creían en ella. Creemos que es posible reconstruir el país. Se podrá. Eh, 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 eh. Cuidado. Vale, eh, no sé muy bien. A ver, vamos a ver el mapa. Momentáneamente estamos yendo bastante bien. No creo que se pueda ir por aquí o sí. Sería lo suyo. Me gustaría ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y de aquí ya, no sé si meterme por esta zona o seguir el río. Y ya aquí escalar. Es que, claro, esto no creo que se pueda subir bien. Tendremos que subir por aquí, así que no sé esta zona cómo es. La verdad es que se ve estupendamente. Yo creo que por aquí podemos ir. Vale, vamos a ello. A ver, cuidadito, colega. Por aquí vamos. Parece que esto está abierto, ¿no? Pues venga, a correr. Vamos a ello. ¿Estaría? Perfecto, podemos pasar. O sea, estaría guay que nos fueran contando cositas. Como las cintas de audio del Metal Gear, pero que las pudiéramos escuchar ahora y todo el rollo, ¿no? Toda esa info. Cuidado con el escalón, compañero. Es que lo sabía. Es que vaya pringado que eres. Vale, 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 vale. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahí está. Vale, y salimos ya del área, ¿eh? Eh, o no. A ver, a ver, a ver, a ver. Controla, 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 controla. Vale, esto es complicado, ¿eh? Madre mía, tío. Demasiado complicado. Vale, el agua estaba por aquí, ¿no? O sea, el río. Está allí enfrente, ¿no? O sea, ¿esto es más largo de lo que parece o cómo va esto? Creo que sí. Sí, 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 sí. Estamos un poquito más largo de lo que parece. F, mantenemos F, ahí está. Y cripto no sé qué adquirido, ¿vale? Y tenemos para comer. Imagino que con el 3, pues lo tendríamos ahí. Vale. Bonds. O sea, ahora mismo, está guapo, ¿sabes? Estuvimos pillando a tope. A ver cómo cojones pasamos. Tenemos que pasar el río, ¿eh? Cortesía de Nevado Music. A ver, el 1. El 1, ¿para qué nos sirve? Quitar, quitar, ¿qué? ¿Cómo? Párate. Ahora ordinamos. Miramos en el agua. Estaría bien en el agua, ¿no? Estaría mejor aquí en la hierba o algo. Vamos a descargar un poco, sí. ¿Por qué no? No lo podemos hacer, ¿o qué? No se puede, ¿o qué? A ver, a ver, a ver, que no me estoy entrando. A ver, ten consideración al vaciar la vejiga y hazlo lejos de la gente y de sus cosas. Usa tal para prepararte y luego para desahogar, ¿vale? No entiendo. No tendré ganas, ¿no? Bueno, no tendré ganas. Vale, vamos con cuidadito. Hay que cruzar, así que por aquí podemos cruzar bastante bien. Si no me equivoco, vamos a verlo un poquito. Como veis, tenemos que cruzar por aquí y yo diría que seguimos en línea recta y ya para acá, ¿no? ¿Puedo poner aquí un marcador o algo así? Sí, lo puedo poner. Vamos a ponerlo. B1. Vale, mantenemos el equilibrio y poco a poco. Muy bien. Cuidado con estos, con estas pequeñas pendientes. Ahí está. Y ahora ya... Y ahora ya cuidado. Sí, sí, por los pelos, la verdad es que sí. Compañero. Un saltito aquí. ¡Ale, Hoppe! Nos detenemos un poco y vámonos que nos vamos. ¡Eh! Cuidado. Cuidado. Vale, podemos pillar hasta que se agote. Ok. No, 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 no. Hacerlo aquí sería muy mala idea. ¿Qué? ¿El qué? Hacerlo aquí, ¿el qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, Sam? Hacerlo aquí sería muy mala idea. Cuidado, ¿eh? No hace falta el equilibrio ahora mismo. Vámonos. Vale, podemos ir un poquito corriendo ahora. Vale, esto está muy arriba, ¿eh? Esto está muy arriba. Hay una especie de... En la izquierda... ¡Hala, chaval! En la izquierda hay gente volando. Fijaos, hay cosas volando por ahí, ¿eh? Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo. Vale, estamos ya aquí. Estamos cerquita y aún así estamos con la montaña. Tenemos que seguir por esta parte y luego ya subir. No sé si hubiese sido más fácil por aquí, pero me da igual. El objetivo va a ser ahora mismo este de acá. Vamos a eliminar este y... ¡Perfecto, eh! Lo voy entendiendo. Vale, bien, 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 bien. Me gusta. Vale, buena. Buena recuperada. A ver, cuidado aquí con la pendiente, ¿eh? Ojo, cuidado aquí con la maldita pendiente. Que esto se nos va a complicar bastante. Vale, el escáner del terreno. Pulsa tal. Marca y puntos peligrosos. Vale, cada punto se señala con uno de estos. Que indican un nivel de riesgo. Vale, ¿qué cojones me pasa? Que estaría reventado, ¿no? Vale, el riesgo entonces, la X, ¿no? Hay muchas X aquí, ¿no? Y el amarillo... Vale, el amarillo es más guay el amarillo. Pero no entiendo. O sea, aquí hay muchas X. Bien. Vale. No pasa nada. Vamos bien. Vamos corriendo. Vale, vamos con cuidado. Poquito a poco, un pasito a paso. Controla, controla, controla. Bien. Bien. Madre, buenos estabilizadores, ¿eh? De pies. Alcanzado el marcador C1. Perfecto. Eliminado. Y aquí hay cosas de escaleras que... Que entiendo que no podré acceder, ¿no? Claro, por aquí hay como escaleras, pero entiendo que no podré ir, ¿no? O sí. Vamos a probar esto de la escalera. Antes de irme a la derecha. Encontrar cuerda y objetos útiles con facilidad. Use el escáner de terreno. Vale. Vale. O sea, necesitamos una maldita escalera. O sea, se supone que ahí hay algo, ¿no? Entiendo. De Igor. De un tal Igor. No lo sé, la verdad. Me... No lo estoy entendiendo. Hacerlo aquí sería muy mala idea. A ver. Lo de hacerlo aquí y tal. Claro, ahora mismo está lo de orinar. Equipado. Vale. Vamos a quitar esto. Y así no me lo suelta... Cada dos por tres. Vale. Pero esto es una escalera de verdad, ¿no? Cinco. Me gusta. Gracias por todo. Eso es. O sea, el bueno de Igor. ¿Quién coño es Igor? ¿Es un jugador o algo? Entiendo que no, ¿no? Entiendo que no. Vale. Cuidado aquí. Vale. ¿Cómo? Otro cinco. ¿Vale? Miedo me da esto. Poquito a poco. Vale. Guay. O sea, poco a poco, ¿eh? No correr. No correr. F. Agarrar cuerda. Mejor. Eh, tío. O sea, ¿qué fuerza tienes, colega? Vale. Suficiente. Buena, buena cuerda, ¿eh? Buena cuerda, sí, señor. Vale. Y ahora ya estamos más cerca. Aquí es. Aquí es. Vamos para adelante. Encinadora al oeste de la capital de Nox City. Cuidado. Vale. Porque escucho... Escuchaba como un ruido raro. Pero bueno, ya estamos cerca. Y las cosas volando por ahí. Eso es de la... De la explosión esa. De... De nota que explotó. Es lo que entiendo. Por poco. Vale, pues aquí estamos. Vale, para guardar tus progresos... Acceda al... Al de esto. Al brazalete. Y guarda, ¿no? Eh, ¿cómo guardo? Vale, pero ¿cómo guardo? Es que, claro, soy idiota y no lo leo. No lo termino de leer, ¿sabes? Guardar progresos. A, menú. Carga, tal, datos, sistema... A ver, carga o... Guarda. Guardar. Guarda completado. Cargar, vale. No sé por qué he leído. Guardar últimos datos. Y como no tiene sentido. Lo he leído yo mal. Vale, aquí estamos. ¿Habrá alguien por aquí? Debería haber alguien, ¿no? Pasar, pa, 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 pa. Activamos. Y a ver qué pasa. Incinerar. Coloca un cuerpo en la incineradora. Entiendo que esto... No lo haremos mucho más, ¿no? A ver. Encargo número 3. Alto secreto incinerar. Cadáver de la presidenta. Vale. Cremar. Vamos a ello. Estamos en el episodio 1. Bridget. Irrealizado. Es que qué putada. O sea, no puedes quemar los cuerpos en la ciudad porque lo que genera o lo que degenera es algo muy tóxico y muy malo, ¿no? Muy chungo. Con lo cual... Y recordemos que esta que es la expresidenta es también la madre de aquí de nuestro personaje que ya no recuerdo el nombre. Tenemos el pie ensangrentado. Tenemos el pie ensangrentado. No entiendo muy bien eso. O sea, creo que es del capítulo anterior que veíamos como sangre, pero era una sangre un poco extraña. Y bueno, ahí vemos todo... Y otra vez el arcoiris. La densidad de quiralio en la fauna se está disparando. Declive intenso inminente. Vuelve aquí ya. Ok. Sam, aprovecha para ganar la otra carga. ¿Qué otra carga? ¿Qué otra carga el niño? ¿Qué es esto? BB-28. La unidad que Igor tenía asignada. Lo tenías conectado cuando te encontramos en el cráter. ¿Y qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo. Central Note ha caído. Y también nuestro cuartel general. Porque esa cosa no hizo su trabajo. Igor lo documentó todo. Porque esa cosa. Pero sigue con vida. No es posible repararlo. Y sin la cápsula no sobrevivirá. Compadécete. Pero la decisión está tomada. Tiene que desaparecer. El director aprobó la orden. Bueno, está claro que no lo vamos a hacer, ¿no? Pero el apagón es tema, el asunto también. O sea, el apagón nos impide incinerarlo. Así que ya tenemos la excusa. Bueno, Spiderman. Bueno, Spiderman. ¿Cómo ha entrado? Está sangrando, ¿eh? El pie. Tal que claro. Se habrá contado con el apagón. Sam, ¿cómo estás? La densidad de Kiranio sigue aumentando. Estoy bien jodido. Hay un montón. Será por los cadáveres que no llegaron a tiempo a la incineradora. Me temo que son gajes del oficio. Sí, claro. ¿Voy a acercar a la lluvia? No. Se acercan a mi posición. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro. Pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. Tengo una idea. Me entiendo que ese es el malo. Si actor hace bien de malo. Buenos actores, ¿eh? Ojo, ha funcionado, ¿eh? Está aplaudiendo. Almaditas. Sin sentido alguno. Y guiña, ¿sabes, el ojo? No sé estas cosas que son, tío. ¿Por qué vuelan? Vuelve al centro de distribución. Quiero guardar aquí. Pero ya ves la atención. Y ve con... Y ve con cuidado. Quiero guardar aquí, tío. Quiero guardar. O sea, a ver si sé guardar. Con la E, ¿no? Porque con la E no va, tío. ¿Hola? Tengo que darle así, obligatorio. Carga. Administrador de carga. No, no, no. Sistema, Pablo. Y guarda. Aguardo el progreso. Ya está guardado. Ok. No, 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 no. Están viniendo para acá, ¿no? La C, agacharse. ¿Han escuchado algo? Vale. El alejanear busca estrés de antes. Tengo miedo. Aquí hay otro. Vale, creo. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Qué mal puto rollo, colega. Pero es que vienen para acá, tío. Aquí tengo a otro. ¿A la derecha o qué? No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto, no me gusta esto. No me gusta esto. Dale Dale, güey Ya estaría, ¿no? Pero que hay mucha peña aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Van a un concierto o algo? ¿O qué? Y esto ahora mismo es el principio Y es lo fácil, ¿sabes? Luego se complicará Vale, parece que por aquí no hay... No hay más peña Vale, por aquí es por donde vinimos Así que... Vamos a alargarnos ya Vamos a alargarnos, pero ya Qué guapo, tío La cuerda es... Tremenda, en verdad, ¿eh? A ver, espérate que es que no sé ahora mismo... F, soltar cuerda Por aquí, perfecto Vale, a ver, tengo problemas con... Con el teclado Por así decirlo No sé si debería utilizar el mando, ¿eh? Me lo estoy pensando, la verdad Vale, cuidado Descárgate a la adrenalina provocada por el enemigo Se establece rápidamente Sin embargo, el nivel de resistencia caerá en picado cuando pase Así que acuérdate descansado, bebé Nah, toma por culo Qué guapo, tío La bajada es mucho más fácil, ¿eh? Que la subida Sobre todo cuando pesamos bastante menos Está amainando un poco, ¿no? Vale, ¿cómo vamos tres? Selecciona Cantimplora Monster Energy, vale No, no, no Llegamos fácil Aguantamos un poco Yo soy mucho de... ¡Toma! Yo soy mucho de aguantar, ¿eh? Por cierto, era por... Ahí Vámonos Qué bien Y el agua no es tóxica Por ejemplo, ahora mismo no me habré muerto Debería, ¿no? En parte O sea, porque si yo toco la... O sea, el agua debería tener Esa toxicidad, ¿no? Vamos a poner esto Esto me lo puedo llevar No Poznan Bueno, puedes usar 5 rápidamente Durante el periodo de tiempo Para enviar me gustas Ok Gritamos, ¿eh, gente? Hostia, me he caído G Para calmar pulsa G Más 2 Más F No tengo más letras, ¿eh? No tengo más letras, ¿eh? O sea, no tengo más dedos Quiero decir Estoy pulsando la G El 2 Y la F Vale, vamos Vamos a... Vamos a hacer... Niño, calla ya Que te calles A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a pillar el mando Y vamos a ver Si con mando es más cómodo Y yo, porque es que Vamos a ver No tengo yo las manos aquí Como... Como no sé A W A S D Yo ya me pierdo, ¿eh? Y A F Me cuesta Incluso Vale Eh... Continuar Con estar Vale, y como... Claro Vale, esto es para mantener el deso Vale, esto es para tal Bueno, el niño ya se ha callado Así que guay Vale, esto va... Va bien Hombre Prefiero Personalmente Eh... Criptobium Con la Con la X Vale Vale, ah, esto es para el modo foto Y yo Increíble como se ve, ¿no? O sea, increíble Vale Eh... Fuera Modo foto Abajo no tenemos nada Y aquí a la derecha Si lo mantenemos Tenemos lo de hacer PIS Eh... LT Y RT Vámonos No me aguantaba Eh... Pues estupendo, ¿no? ¿Hemos dejado un rastrillo? Eh... Que hemos creado aquí Una Z o algo No entiendo Bueno, vámonos Se corre así Se agacha uno así Vale Es más cómodo El mando, la verdad Vale Los muertos solamente aparecen Cuando llueve, ¿no? O cuando deja de llover también Porque siempre lo hemos visto lloviendo ¿No? Y cuando se largan Es como que deja de llover O algo Maldita boca seca No, no Te aguantas Te aguantas Y luego beberemos No hace falta Aguantamos No soy mucho también de aguantar La sed El PIS Y... De todo O sea A lo mejor estoy a dos horas de casa Y digo No me voy a comprar una botella de agua O voy a pedir un dexto de agua O lo que sea ¿Sabes? No me pienso hasta No... Esto puede sonar muy de De no gastarse dinero, ¿no? Pero En parte también es porque es innecesario O sea Si a mí me apetece Porque me apetece Comer fuera O lo que sea Vale Pero... No sé Yo no soy de tapas Para una tapa Para eso me lo preparo en casa Me gusta más Me sale más barato Y más cómodo ¿Sabes? Entonces es el tema Vale Aquí tenemos un montón de cosas Ah Y con esto no lo comemos ya Porque estaremos llenos ¿No? ¿Entiendes? O no O no A lo mejor es que no te da la opción De agarrar más Me gusta Usar torre vigía No entiendo los me gustas esos, ¿eh? Bueno ¿Ha dicho que vayamos a dónde? Vale Gestionar carga Colocar marcador Vale Colocar marcador Ya se nos ha colocado Directamente aquí Hombre Es que más Es que yo Agarro el ratón Y es mucho más cómodo ¿Sabes? El tema Pero bueno Por lo demás Vale Voy ¿Puedo pillar un vehículo? Molaría poder pillar un vehículo, ¿eh? Vuelve al centro de distribución Mira su posición en la brújula Ahí está Vamos para allá Rapiduti Donde comenzamos, ¿no? En esta parte de la ciudad A ver, cuidado con los escalones, ¿eh? Eso Completado Se van a enfadar porque tengo el bebé seguramente Pero bueno Y el arco iris de nuevo Al revés, tío Eso es muy curioso Y tendrá algún significado No has conseguido volver Cuando alguien con Dooms Se conecta a un bebé Los sentimientos y recuerdos Se acoplan Como en un altavoz Amplifican los miedos Y el estrés Y quien lo hace Se arriesga a acabar en un lugar Del que no se vuelve Joder Lo siento Pero este bebé Ha superado todos sus límites Eliminarlo es la única opción Sam, lávate Y ve al despacho presidencial Hemos de hablar Pero a ver ¿Qué pasa con los bebés? O sea Entiendo que no se podrán fabricar Sino crear, ¿no? Y costará ¿Por qué tienes sangre? No pasa nada Siempre estaré contigo Venga, tío Un corazón de burbuja Nos parecemos un poco En verdad Nada, creo que se ha creado Un cierto vínculo, ¿no? Vale Condición de carga Menos de un 50% de daño Estupendo, ¿no? Entiendo que he hecho Porque como nosotros estemos Da igual Lo importante son los paquetes Que yo esté sangrando Y todo el rollo Eso da un poco igual Vemos ahí el recorrido Que hemos hecho Mola 2.900 kilómetros No está sujeto a evaluación Reconstrucción del país Es el nombre del logro Que me han dado Y me gusta ganado Y me gusta ganado Por completar el encargo Más 342 Vale, vale, vale Entiendo Aquí también es importante La reputación, ¿no? En la valoración Más bien Salto automático activado Claro que sí Con el revés Vale, ahí lo vemos Tiempo de juego total Solo 50 minutos Ah no Más 50 minutos Ahora Y llevamos una hora 55 Lo cual ya Es más coherente Peso total de carga Pues más 55 kilos Ahora Más los 80 de antes Pues al final Hace lo que viene siendo 130, ¿no? Total de unidad De carga entregada Pues más 1 Que hace un total de 10 Y distancia total Más 2 kilómetros 8 Con lo cual Bastante guay Me gusta esto Tenemos un llavero, ¿no? De algo Nada mal ¿Te vistes? ¿Estás enfadado? ¿Es por lo de BB28? Que te den No soy tu recadero Bueno De todos modos Parece que te debe la vida No, le debemos nuestras vidas Tú también Lo que tú digas Me ocuparé del bebé Saluda de mi parte A la presidenta Más te vale Un poco gilipollas, ¿no? Saluda a la presidenta ¿Pero qué pasa? ¿Es una nueva o...? Entiendo que será una nueva, ¿no? Saluda a la presidenta Pero es que no entiendo nada A dormir Del tirón, ¿eh? Ni... Ni se ducha Ni se cambia Ni nada A dormir Soñando ahora Con la madre ¿No? Toma Una atrapa sueños Póntelo al dormir Para que aleje las pesadillas Siempre estaré contigo Episodio 2 Amelie ¿Pero esta quién es? ¿La hermana? A ver No, o el hermano Creo que tiene un hermano El cuello está en una posición Muy mala, amigo O sea Tienes un cojín detrás, colega Buenos días, Sam Sam Soy Dai Harman Hay una sala privada Solo para ti Ventajas de princes Tómate tu tiempo Y aséate Quítate el tirario Y luego ven al despacho De la presidenta Ok, pues vamos a darnos Una ducha ¿No? ¿No te parece? Madre mía Como está el nota de señales Mira la mano Por ahí Usar lavabo No, el lavabo No creo que haga falta Aunque después de dormir No sé cuánto tiempo Hemos dormido Tampoco Aquí parece que no anochece ¿O qué? Estaría bien que Anocheciera ¿No? Tenemos figuritas Por ahí ¿Sabes? En blanco Luego por ahí Activar Terminal Que está eso En construcción todavía Examinar figuras Que tenemos Algún camión Que otro Así que Vamos a usar El lavabo Primero Y luego nos bañamos Buen detalle Del espejo Realizar acción Nos espabilamos Un poco Está bien hecho Esto Pero Pero lo que yo quería Hacer fotos Ojo No veas O sea La calidad de detalles Y demás No veas Tu colega Ay mierda No he pillado No he pillado La lengua Me hubiese gustado Me hubiese gustado Hacer algo Vale Realizar acción Tenemos otra No sé No sé No sé No sé No sé las acciones Que tenemos Porque hace otra vez Lo mismo O sea Si le doy para abajo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? O sea Tenemos diferentes acciones ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Aquí lo vemos De espalda Claro A ver Todo esto es Como Súper innecesario ¿Sabes? Vale Y esta ya Otra de la misma Vale No sé muy bien Esto cómo va Pero Ok Ok Vámonos 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 Antes de que siga esto Volver Pero ahí no Ahí El brazo O sea El brazo izquierdo Lo sigue teniendo Más o menos igual Pero Obviamente De la carga ¿No? Toda la sangre Se va Pero el pie derecho Se supone Que tiene alguna Rajilla ¿Me oyes? Hostia puta No tendré intimidad Nunca Oh No Salvo cuando Te das una ducha O haces tus necesidades Claro Estoy en la ducha Crack Supongo que te estabas Aseando un poco Bien En cuanto acabes Ve al despacho De la presidenta Está esperándote Ya está Pero date bien Hijo de Tu prima O sea Date con jabón Límpiate bien el pie ¿Sabes? Aprovecha y caga O sea El váter en la ducha Que cosa más rara Bien hecho Sam Gracias Bridget ya no está Con nosotros Pero Puede que su legado Perdure Sam Escucha Lo sabes El reconstruccionismo Su sueño No ha muerto Paso de eso Es el rostro De nuestra esperanza De la nueva nación ¿Y esto qué es? Amelie O sea Amelie entonces No es la madre O sea La de rojo ¿Esta quién es? Mi madre ya no está La hermana Pero yo sí Y tú Sam Tú también Hostia vaya cabeza ¿No? Hace diez años Que no os veis ¿Verdad? Tío Le han puesto Mucha cabeza ¿No? Y en todo ese tiempo No ha envejecido Nada Él lo sabe Mi cuerpo Sigue en la playa Ah No puedo envejecer Pero tú sí Sam Te veo bien Así que va en serio Reconectar a la gente Y todo eso Alguien debe suceder A Bridget Sam Y lo más importante Alguien tiene que preservar Su legado Y reconstruir Nuestro país Samantha America Strand La nueva presidenta Un nuevo comienzo Para la gente Para la nación Bajo el liderazgo De Amelie Restableceremos La SUCA United Cities Of America Así Reconstruiremos Nuestro país Pero necesitaremos Tu ayuda Sam No No puedo más Me despedí de todos Al decir adiós A Bridget Nunca nos olvidamos De ti Sam Tú huiste Tú te alejaste Amelie montó una expedición Los mejores de Bridget Y fue al oeste Los guié a través de cráteres Y zonas de EV Los protegí Mientras buscaban Supervivientes No los sorprendió Ni un EV Los veía venir O sea La tía es una puta ama ¿No? O sea Es superior a nosotros Los convencimos Uno tras otro A unirse a la SUCA Y fuimos dejando gente Para ayudar Tardamos tres años Pero al final Conseguimos llegar A Edge North City Yo no tengo tanto tiempo Para jugar Pero luego todo Se torció Los mataron a todos Y a Amelie Se la llevaron Pero y eso Llevaron No me tienen en una celda Ni nada parecido Me dejan usar sus instalaciones Y hablar con vosotros Cuando quiera Sin salir de la ciudad El objetivo es proteger La independencia De Edge North City Eso dicen Sus secuestradores Quieren que las UCA Los dejen en paz Amelie Es su garantía De que lo hagamos ¿Y quiénes son? Homo Demens Un grupo separatista Controlan Edge North City Me suenan Terroristas Que van por ahí Matando gente Y dejando cráteres Ya Nada tiene límites Para ellos Han llegado A crear vacíos Pero tío Tantos cráteres El suicida Que arrasó Central North Sería de ellos Puede Hay muchos extremistas Como ellos Planeando en las sombras Son descentralizados No los dirige Ninguna organización Solo una ideología común Sé que no todos Comparten nuestra visión Del futuro Si no volvemos A reunirnos De nuevo La humanidad No sobrevivirá He llevado el mensaje De mi madre A la gente De todo el país Pero no todo el mundo Ha querido aceptarlo Hay muchos Hay muchos que prefieren Seguir aislados Vivir solos Aislados Como tú Sam Creen que la nación Solo se puede reconstruir Por la fuerza Por quienes les digan Qué hacer Les quitarán su libertad Y les pondrán Grilletes ¿Y qué me pondréis A mí? No sois mucho mejores Sois otra secta No son grilletes Sam Simbolizan Nuestros vínculos Es lo que necesitamos No estar separados Sino juntos Formar nodos Y reconectar Sam Queremos que vayas Al oeste Y acabes Lo que Amelie empezó La gente que dejó atrás Se ha esforzado mucho Montando terminales De la red Quiral Pero los terminales Siguen estando aislados Necesitamos Que los conectes Necesitarás Un cupido Unos patines Sobre todo Contiene todos los protocolos De seguridad Y operatividad Para iniciar Un terminal En la red Quiral Llévalo al oeste Sam Y reconecta Nuestra gran nación Y cuando llegues A Edge North City Busca a Amelie Y tráela a casa Si, claro Pero vamos a ver Que esto no es un Metal Gear ¿Sabes? O sea Que no soy Solidar Así Avanzaremos Hacia el futuro Venga Sam Te necesitamos Ahora soy Sam Porter Bridges No un Strand Joder Ni siquiera soy parte De esto Por decisión vuestra No me implicaré Con nadie Ni con vosotros Nunca más Me gusta Espera Que te traspaso Amiga Toma Y la traspasa También Hubiese molado Que se hubiese apartado ¿Sabes? Escúchame Os necesitamos A los dos Cubrir el mundo De cables No acabó Con las guerras Y el sufrimiento Puede que todo Se desmorone Al intentarlo De nuevo Se repite Una y otra vez Conectar Reconectar No es tan fácil Vale Vale Sam Cálmate Te entiendo No tienes que comprometerte A nada ahora ¿Y si descansas? Buena idea Necesitamos dormir Si te olvidas A lo mejor Acabas reconectando Con el otro lado Hemos hecho El mantenimiento necesario Hay varios ajustes Y retoques Que te vendrán bien Ya puedes usarlo Por una vez Parece que Dooms y Bebe Combinan bien Ok O es que los dos Tenéis una especie De afinidad mutua Que guapo tío La nariz Y todo tío Nada Mola mucho Mola mucho esto Mola muchísimo A ver Que soñamos ahora ¿No? Porque Sam ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo soy Ya no ¿Cómo? Me llamo Sam Porter Bridges Curioso el tema De los apellidos El apellido Te liga a la familia Aunque a veces Te descarrías O te abandonan A veces incluso Te puedes perder Ahora estoy perdida Sam Aquí en la costa Del pacífico O sea Esto es real Se está comunicando Mediante un sueño O sea De ahí Nos veremos En la orilla Miles de kilómetros Pero nuestro vínculo Resiste Eres libre Pero seguimos conectados No puedes decir que no Y esta hora ¿Quién es? Que se cambia el vestido ¿Eh? Antes era rojo Y ahora ya no ¿Lo ves? ¿Era un fallo del juego? No, no No creo Te estaré esperando No Lo que no sé es por qué lo atan O sea, por qué te atas O por qué tal No tiene como mucho sentido, ¿no? O sea, ¿por qué No te dejas eso conectado todo el rato así? No dormirás mejor Que con el brazo, ¿sabes? Que también te digo Me da todo ¿Y? ¿Y? Eso voy a hacer Vale, examinar figuras Por ejemplo, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hace? ¿Qué mal rollo me ha dado eso, ¿sabes? Parece como si... En fin Bueno, estas son las figuritas que tenemos ¿Qué más tenemos? Actividad terminal Vale, esto será para misiones Eh... Le he dado a la vez sin querer El terminal permite consultar la base de datos de princess Que contiene información variada No tienes autorización para todo Pero seguro que encuentras mucha información útil Ok Eso está guay Vale, tenemos entonces aquí Encargo, datos, reproducción de música y sistema Datos, por ejemplo, sería algo interesante, ¿no? Tenemos los típicos consejos Vale, no me interesa De hecho Vamos a quitarlos todos Ahí está Luego tenemos entrevistas Y registro Eh... Cripto y adquirido Vale, sí Ok Y entrevista Pues de momento nada Así que ya la escucharemos Reproducción de música Pues tenemos todo esto De momento hemos escuchado Eh... Low ROAD ¿No? Entiendo Hemos escuchado estas tres Creo Que esta no estoy seguro Si la hemos escuchado o no Pero esta dos seguro Y... No sé si otra más Pero bueno Sistema para guardar Y todo el rollo Vale Sistema Vamos a guardar por si acaso Ahí está Y... Salimos de aquí ¿Vale? Prepárate para hacer una entrega Eso es con la derecha, ¿no? Pero no hay nada acá Vale Eh... Región oriental Puedo hacer algo más Estoy tocando botones Pero no me va nada Así que fuera Ok Y luego Que me he quedado con las ganas De ver esto de aquí ¿No? O sea Porque ahora no puedo Ahí está La A Tenemos unas gafas aquí, ¿no? Beber Acercar Mover cámara Eh... Poner gafas de sol Vamos a beber primero O sea Eh... ¿Cuánto? Habrá pagado monster ¿Vale? Para aparecer en el maldito juego O sea ¿Cuánto? O sea No, en serio ¿Y cuánto habrá costado esta animación también de hacer? Vamos a poner unas gafas de sol Por ejemplo Resistencia aumentada en un 10% Eh... No me gustan nada La verdad No me gustan nada No sirven para nada ¿No? Las gafas Son horribles Me gustaría que el colega no estuviera ¿Sabe? No se levantara Se sentara Eh... Me gustaría más decidir un poquito más lo que hago Y poder controlar yo lo que... O sea Poder moverme por la habitación Eh... Usar WC Sentado Vamos a cagar ¿Y eso? Soy Hartman Investigador dedicado a revelar los secretos de las playas y el Death Stranding Así como de los Dooms y los repatriados Cuando te alivias Tu sistema libera cierta cantidad de materia quiral La materia quiral afecta a la secreción de hormonas y a la función nerviosa Hay una correlación entre la exposición y el desarrollo de fobias En casos extremos provoca impulsos violentos y suicidas La contaminación por quiralio ha llegado a considerarse como desencadenante de Dooms Deja que recoja una muestra de tus excreciones para estudiarla Son un medio no invasivo de supervisar tu exposición al quiralio y tu salud en general La verdad que es muy importante la salud de las heces Vale, la ducha me la di hace poco aunque me gustaría darme un poquito más de ducha, ¿no? ¿Cómo tengo el pie? Eh, lo tengo bien, no me ducho No me ducho Buenos pies, eh, mira que bien hecho el pie también, eh Madre mía Puedo acercarme un poco Ahora enfocado Mira la uña del dedo chico No están mal las uñas, eh La del dedo gordo y la del dedo chico la mejor Por las otras tres No tanto pero, eh, y os lo veas, eh Y las manos y todo, o sea, pfff, nivel de detalle bastante vasto Eh, vale, aquí tenemos trajes y tal Que le tengo bastante ganas de observar eso Así que, eh, creo que estaría todo Ver cómo está bebé Estará bien, ¿no? Examinar constante de equipo Y luego examinar estante de armas ¿Qué dice? Vamos a examinar... A bebé, primero Está el pobre durmiendo Soy Deadman He calibrado tu bebé A partir de los datos fisiológicos que recopilamos Pero es sólo una aproximación Cuando lo uséis Veremos si estáis sincronizados Y entonces ajustaremos la sensibilidad del bebé Se despertó Vale Ok, ¿y ahora qué? Vale, derecha, izquierda Volver, calmar a bebé Vale, derecha Esto eliminará la materia quiral Que pueda quedar en tu traje Hablando de trajes Los azules son para el personal de Etregg Los rojos para los médicos Los naranjas para procesar cadáveres Y los negros para seguridad Vale ¿Cambiar esquema de colores? A ver, ¿qué es esto? A ver, cánfas de sol Horrible, ¿sabes? Horrible Objeto Cambiar esquema de color Y aquí me puedo poner yo Otro tipo de Es que son muy feas Doradas Transparente Vale, esto es la lente Transparente o negra Eh... Negra mismo Pero la montura es horrible, tío La montura es maldita Maldita fea Eh... Vale, ¿cómo recuperar con lo original? ¿No? ¿Cómo? ¿Y cómo lo acepto? Ah, manteniéndola Ok No tengo más nada Confirmamos Vale Y ya estaría Eh... Vale Podemos mover la cámara Acercarnos y todo el rollo Y punto ¿Eh? ¿Nos conocemos? Superviso las entregas Y también el mantenimiento Y las reparaciones Me gusta tenerte a bordo Soy mamá Creo que no lo he dicho todavía Soy mamá Eso de ahí Son hilos No solo sirven para empaquetar También como identificación Mira de cerca Y lo verás Más bien cuerda Es tu sangre ¿Cómo que ese rojo? ¿Qué? Vale Eh... Y luego tenemos a este señor Y a este otro Vale Ya ya no me acuerdo de lo que era ¿Eh? Y nos sentamos de nuevo Vámonos Vale Me quiero ya ir de aquí ¿Qué hago ahora? ¿Ser lavabo? ¿Puedo dormir? ¿No puedo dormir? Pues... Ah, mira Salir Vale El colgante Ese colgante Lo teníamos nosotros Al principio ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Ahora dice No voy Para quienes tenéis Zooms Es todo lo que necesitas Para reconectar el mundo Para completarnos de nuevo Y se acaba el juego Soy portador Lo de conectar Me importa poco O hacer nodos Pero haré lo que sea Para ayudar a Amelie Cosa más rara Tío Escucha, Sam Los terminales Que la gente de Amelie Construyó en las poblaciones Por las que pasaron De camino al oeste Se llaman nodos La infraestructura Está ahí Pero la red Quiral no funciona Ahora mismo Solo sirve Para comunicarse Por voz A veces por cable O de manera inalámbrica Y transmitir Unos pocos datos Increíble la muñeca Y los detalles De muñeca Si los datos necesarios Estén en un sitio Los quiragramas No se ven Amelie Y otros miembros De Bridges Que has visto En los alrededores Son Gramas generados Con datos locales Por si no lo sabías Lo único que tienes Que hacer Es encontrar el nodo Conectar tu cupido Y activar Las comunicaciones Quirales En cuanto lo conectes Al terminal Podrá iniciarse La transmisión Masiva e instantánea De datos Con la red De la SUCEA Y al instante Nos reconectarás Con todos Y con el pasado ¿Qué hace? ¿O que lo huele? Todos los datos Perdidos y fragmentados Se compilarán Y restaurarán Como resucitar Un dinosaurio A partir de un fóssil Recuperaremos 4.600 millones De años de historia La sabiduría Y el conocimiento Que recibimos Desde el death stranding Y así es Amigo mío Como nos impondremos En cuanto establezcas Las comunicaciones Quirales Generaremos Gramas Sin problemas También podrás Usar Impresoras Quirales En menos que canta Un gallo Podremos enviar Todo tipo de cosas Por la red A menos que sea original Oh, que tenga alma Nada real Solo copias Cierto Por eso aún Necesitaremos portadores Como tú Antes teníamos Intermediarios Y los seguiremos Necesitando No hay paz Para los malvados Ya, bueno Cuando el diablo Se aburre Tendrás los detalles En el terminal De envíos Ve arriba A echar un vistazo La carga También está Está claro Que estos zapatos Llevan un buen trajín ¿Me deshago De ellos? Espera Mira Quiero que averigües Algo Mi sangre Parecía activar A los seres Más de una vez ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé Me extrajiste sangre Dímelo tú Muy bien A ver ¿Qué se puede hacer? Es un astronauta ¿No? Lo que lleva ahí colgado El... A ver A ver Este recordemos Que estaba sangrando Vale Vale La sangre es de haber Mata a la mujer ¿No? El bebé Está soñando eso ¿No? Y él siente algo Ok Ok A ver ¿Qué es esto? Activar terminal Esto es para Para bajar Entiendo ¿No? ¿O cómo? Entrar en sala privada Uy No hay acceso No hay acceso por aquí Tampoco por ahí Es de día Vamos a esperar A la noche Entonces Lo entiendo Lo entiendo De ellos es una parada De brinches Adelante Comprueba el encargo Entrega lo que necesite Y conecta el cupido Vale Pero no sé muy bien Por qué sale El colega este Si yo lo que quiero es dormir Vale Terminar Ah Porque es envíos Esto Jefe de distribución Madre mía Parece una foto real ¿No? Encargos para Sam Ok Aceptaré encargos Claro Taquilla privada ¿Qué es esto? Usa tu taquilla privada Para almacenar tu carga Y demás Ok O sea Si veo alguna carga Que me interese O algo ¿No? Vale Por ejemplo Tenemos aquí unas botas Estas botas Por ejemplo No las quiero ¿No? Entiendo Porque al final Es un peso O sea Tengo otras botas ¿No? Tengo estas botas Que están mejores ¿No? Daño 0 Este también Daño 0 Ah Es que las botas Se Se estropean las botas Se rompen Con el tiempo Vale Yo creo que lo suyo Peso 0,4 O sea No pesan Prácticamente nada Lógico Creo que sería lo suyo Mantenerlas ¿No? Luego Taquilla tal Llevado la espalda 0 Y no llevado 0 Nos vamos a quedar Por supuesto Con las botas Por si acaso ¿No? Descansar en sala privada Y Aceptar encargos Vamos a aceptar encargos De Sam Que ahora mismo es este Otra vez por el río Pero un poquito más lejos La pregunta es ¿Tendremos que volver luego? Pues no lo sé Condición de carga Menos de un 50% Entrega de drogas inteligente Parada al oeste De la capital Knock City Así que Un kilo y medio Sam Los resúmenes De los encargos Contienen información crucial Léelos a fondo Antes de empezar Joé Vale Ya me lo podías leer Tú macho Pantalla confirmación De encargo Pulsa LV o RB Para cambiar De pestaña Eh Pues no me da la opción ¿No? Eh Aceptar Ah mira Sí ¿No? La parada al oeste Es el primer nodo De una cadena Que acabará Abarcando Todo el país Tienes que entregar Drogas inteligentes Que aumentan Los niveles De oxitocina Para aliviar El estrés De los trabajadores De Bridget De ese lugar Cuando lo hayas hecho Usa el Cupido Para conectar La parada A la red Eh Quiral Ok O sea Las drogas estas Al final son muy importantes Porque si no La gente como que Empieza a sentirse Bastante mal Con ganas de suicidarse Y todo el rollo Eh Vale ¿Qué más? Carga de entrega Drogas inteligentes Oxitocina Suministros Eh 4 de 5 kilos Que es una escalera ¿No? Y anclaje de escalada Nivel 1 Que son 5 kilos también Pero es 1 Luego Y ya estaría ¿No? Eh George Button Parada al oeste Entrega de drogas inteligente 1200 metros O sea Está un paseito Y Y Tenemos también aquí El último vacío De Central North City Paralizó las entregas Hasta ahora Esta vez La carga es una droga inteligente Oxitocina Concretamente La oxitocina Es eficaz Para reducir el estrés Hay quien la llama Hormona del amor O de la felicidad Cuando completes el trabajo Conecta la parada a la red Mediante cupido Vale Prácticamente lo que hemos leído Con lo cual Creo que es más interesante Siempre escuchar la información En vez de leerlo ¿No? Por lo general O hacer las dos cosas Al mismo tiempo Eh Alejar O acercar ¿Vale? Y que más tenemos Estamos en línea Desplazar Alternar Abrir ruta Inclinar mapa Y alternar mapa Pretener Ah Vale Todo esto es lo que está protegido ¿No? En fin Vale Seleccionado Aceptar encargo Hecho Llevar a la espalda Pues llevamos todo ¿No? Ah Vale Adherir al traje Ostras Que guapo Si llevamos todo Subiría esto Un poquito ¿No? De De peso Adhiere La carga Al traje Evitando que se caigan Si tropiezas O te caes Eh Eso está bien ¿No? Llevar a mano Pero ¿Y cuál es la diferencia Tío? Si llevo a mano O no llevo a mano Las cosas O sea Como que peso más Entiendo Vale Te hemos proporcionado Cuerda y una escalera Para este encargo Vale Te encontrarán bien En las pendientes Más inclinadas Y la escalera Será un puente Medio decente Si tienes que cruzar Un río Supongo que te estás Preguntando ¿Cómo vas a ocuparte De este encargo? Vale El menú De administración De carga Abre y pulsa Tal para el brazalete Ok Vale Eh Llevamos Todo ¿No? La espalda O sea La escalera También la llevamos Ten Ah Vale Entiendo Adherir Al traje Llevar a mano Soltar Vale Está confirmado ¿Cuántas escaleras hay? Una ¿No? Llevado a la espalda Drogas inteligentes Va ¿Cómo? Aterir Ostras Cuando dice aterir Es adherir Pero a ver A ver A ver Organizar Automáticamente La carga No me deja No me deja Tío La carga actual Se optimizará Para que pueda Llevar Más carga En la espalda Aceptar Es que no entiendo Nada Tío Ahora mismo En soporte Herramientas Escalera Vale O sea Yo tengo esto Tengo El anclaje de escalada No lo tengo ¿No? Sería interesante Pero que son 5 kilos También el anclaje De escalada ¿Pero cuántas escaleras Tengo? Escalera Escalera Pero tengo muchas escaleras ¿No? Soltar O sea Demasiadas escaleras ¿No? ¿Las podré reutilizar ¿O no? Soltar Esto Soltar también ¿Qué cojones? Tío Anclaje de escalada Vale Drogas inteligentes Ahí me falta una Me falta una Escalera Aquí la tengo Vale Que no No sé Estoy tonto Estoy tonto Vale No he llevado Todo esto Que son 3 escaleras O sea Que me voy a llevar Yo ahora 15 kilos De escalera ¿Estamos tontos? Nos llevamos una Y la utilizamos ¿No? Salir Sí Vale Y aquí está esto Que esto no lo quiero Que espero que no se pierda Ni nada ¿Sabes? También podemos dormir Ya de paso Que también quería yo dormir Así que vamos a activar El terminal Y vamos a descansar En sala privada Pero Ve a la habitación Para descansar Bueno ya Ya lo haremos más tarde Si es que acabamos de descansar Prácticamente ¿No? Vamos a salirnos ya Orinar 98 mil litros ¿En serio? Que tengas buen viaje Vale Creo que es por la izquierda Amigo Sí Aquí está Vale Tenemos El de esto Tenemos El anclaje Y una escalera Vale A ver Con una escalera Tendremos más que suficiente ¿No? O sea Yo entiendo que sí ¿No? Vale ¿Ves ese cartel que ha dejado alguien? Tú también puedes poner carteles Mensajes Avisos Palabras de aliento Lo que se te ocurra Vale Pulsa leve Y Y Para colocar una señal En eso estoy yo A eso yo estoy esperando No te pares nunca No te rindas Ni idea Pero bueno Vamos a poner esto Y ya está Por poner ¿Sabes? Aprendí de constructor Ok Tenemos que irnos bastante lejos Lo bueno Que no tenemos mucho peso Nos estamos cargando Con 50 y pico kilos Que estábamos cargando antes Hasta los mejores portadores Pueden perder su carga Pero eres el mejor Entre los mejores Tienes agallas Para acabar Lo que otros empezaron Si encuentras algún envío Abandonado Quizá puedas llevarlo Al destino previsto Es más fácil De lo que creas Verás Todos nuestros paquetes Tienen un ID De bridges Para rastrearlos Y tu Odra Deck Tiene un escáner Que puede detectar Esos ID Vale ¿Cómo era El escáner? Tien Toca para escanear RB Vale Este se lo mantengo Vale Vale O sea Aquí tenemos Unas cuantas cosas Y no estoy entendiendo nada O sea Vale Vamos a ir para allá Vamos a A ver Que es todo esto A ver Carga perdida Disco multimedia Vale Vamos a llevarlo Llevar en la mano izquierda Llevar tal Y Siempre ¿No? Ok Vale Ahora mismo Estamos de puta madre Con el peso Y con todo Tenemos aquí algo A A no sé cuántos metros ¿No? 40 Vale Por aquí otra cosita más No, no, no No salte Perfecto Llevamos 15 120 Me gusta Más cosas por aquí Y yo la gente que pasa ¿Pierde muchas cosas? ¿O cómo va esto? Porque pierden bastante Los colegas ¿Esto qué es? Gracias por todo Los buzones repartidos Por todo el terreno Para entregar carga perdida Ah, de puta madre Activamos Uy Activamos Vale Hacer entrega Entrega la carga Solicidad Venga Vamos a ello Muy bien Sam Has traído una carga perdida Déjanosla aquí Para procesarla Si en tus viajes Te encuentras algo más Durante un encargo Y no puedes llevarlo A su destino Siempre puedes almacenarlo Estará protegido Hasta que llegue otro portador Para terminar el trabajo Aunque este tenga que pasar Por un montón de manos Antes de llegar Estarás tranquilo Por haberlo hecho bien Ok Vale Lo entiendo Entregar o confiar Carga perdida Aceptar De momento Entregar ¿No? Vale Confiar y guardar Carga perdida Aceptamos ¿Y qué pasa? 40 con devolución Seleccionar varios Retendrán la carga Que no se pueda ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que es que me estoy rayando Y no estoy entendiendo Esto del todo Claro, es que el destino Está a 500 metros Capital Nox City Es todo Capital Nox City O sea A ver Reparar, mejorar ¿Por qué pone reparar, mejorar? Taquilla privada Coloca tal Vale Los objetos que tengo por aquí Puedo ponerle yo las cosas Eso está guay ¿Por qué? Porque si tengo que enviar Si yo tengo aquí que enviar cosas A ver, lo primero Me estoy rayando ¿Vale? Lo primero es colocar marcador Trazar una ruta Vale ¿Cómo quito un marcador? ¿Puedo filtrar iconos? Sí Estructuras tal Vale ¿Qué más tenemos? Vale, creo que ya Bueno, creo que ya está Tenemos la carga Los encargos Esto es Solo tenemos un encargo realmente Pero entonces La carga perdida ¿Cómo sé a dónde hay que llevarla? Ese es el tema Capital Nox City O sea Tenemos que llevarla, ¿no? A Nox City Esto que es Otro buzón Y este es otro buzón, ¿no? Vale, o sea Entonces Lo que tendría que hacer Entiendo yo Sería Dejar todas las cosas Que ahora mismo No en... Porque si yo ahora mismo Entrego carga perdida Sería confiar Guardar En este caso Estaría confiándole La carga A alguien, ¿no? Tendría que poner esto Claro Me gusta previsto 24 Pero si yo lo devuelvo Serían 40 Y como veis Es en la capital Nox City Con lo cual Lo que hay que hacer Es realmente Dejar esto En... En algún sitio Así que de momento Lo que voy a hacer Es dejarlo en la taquilla Taquilla Ahí está Y lo que voy a poner Es la carga perdida Esta Pin, pin, pin Y ya estaría, ¿no? Entrego todo esto Que además Tampoco es que pese mucho Pero así no Nos lo llevamos Hasta el infinito Y más allá Y... Ya estaría Ahora Colocar en taquilla privada Llevar en la mano No, colocar en taquilla privada Ehm... Y ya está, ¿no? Vale Nos indica ahí la taquilla privada Y todo el rollo Se desecharon los cambios ¿Quieres continuar? No, quiero confirmar Ahí está Vale Y vámonos Y ahora peso 12 kilos De 15 Vale Tenemos un huevo de cosas Que ir pillando Y muchísimos buzones Eso está genial Ahora mi gran pregunta es Los buzones O sea Si yo dejo una cosa En este buzón ¿Puedo recogerla En otro? ¿O cómo va? ¿O cómo va eso? Porque ahí ya Ahí ya me pierdo Yo un poco Ahí ya me pierdo Yo un poquito Capital Nox City Disco Multimedia Vale O sea Ahí tenemos otra cosa Que son 60 me gustas No sé yo esto Lo bueno que puede ser ¿No? Vale Buah tío Mola eh Mola Vale Tenemos más cositas por ahí Y tendremos más buzones No sé si lo suyo Sería ya dejar cosas En el buzón O qué No lo sé De momento de peso Creo que vamos bien Sam Si te encuentras Con un risco Con una pendiente Inclinada No olvides la escalera Que te dimos Pruébala Me interesa ver Las aplicaciones Que se le ocurren A un profesional Experimentado Como tú Hombre De momento Creo que vamos bien Está lloviendo Eh Putadón Molaría mucho ¿Sabes? Vale ¿Cómo hago esto De la escalera? ¿Cómo hago esto Vale Entiendo Que lo que tengo Que hacer Es Así Eh Ajustar posición Equipar Colocar escalera Vale Colocarla Pero quiero Colocarla aquí LT Establecer Ubicación LT Es este Colocar escalera RT Vale Que me equivoco Con LT Y L1 O sea L1 y L2 Me equivoco Eh Vale Subimos ¿No? Y también me equivoco Con la X Porque el mando mío Es de Es de Play 4 Y los Botones me lo pone De X-Boy Entonces me dio también eso Vale Eh Necesitaría agarrar Ahora la escalera Que hace Se ha desmontado La escalera Hola Y la escalera Ahora no la tengo yo Eh No está saliendo Esto bien No está saliendo Esto para nada Bien Pero para nada O sea Ahora como voy a bajar Ala 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 A ver Tendremos que volver De todas formas ¿No? O sea Si yo aquí Dejo las cosas Entiendo Que luego la vuelta Las podré recuperar ¿No? O que Es que no No veo ninguna Me estoy Me estoy rayando mucho O sea No veo por aquí Ninguna bajada Decente ¿No? Podríamos ir por la costa Creo que de hecho Sería lo suyo ¿No? Irnos por allí En vez O sea Rodear la montaña En vez de Subirla Y tal Pero bueno Ya vamos A intentar Subirla Tampoco tenemos Demasiado Peso Vale 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 RT Demasiado Lejos De la carga Escalera No entiendo Nada No entiendo No entiendo O sea Me falta Una escalera Pero espero Que la escalera No sea Obligatoria ¿Y esta Raya Tiene Vale Respiral A tomar por pul A respirar Vale Allí es donde Tenemos que llegar ¿No? Uso de cuerdas Para bajar Ok ¿Esto qué es? Uy Me he equivocado Por la cara A ver A ver A ver Perdonad con los controles Porque es que me estoy Equivocando ¿Vale? Ah Vale Que está guardada Así Ok 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 Me estaba yo rayando Un poco Vale Y Vámonos Vale Y ahora a ver Cómo cojones Bajamos ¿No? Tanto da Eh Eh Muerto Estamos muertos Muerto 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 Estamos muertos Estamos muertos Muertísimos No, no, no Ni eh Ni eh Me estoy rayando Un montonazo Con los controles Ah Aquí abajo está Dime por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos No, no, no Ni de coña O sea Me niego Me niego Me niego Me niego Agacharte Pulsa B Vale Control Pero estoy con el mando Me estoy rayando mucho Reanudamos Reanudamos Vale Estamos aquí Mira Aquí se ha guardado De puta madre Vamos a intentar hacer las cosas bien Lo veis Ya he saltado sin querer En vez de pillar las cosas Ahí está Lo hay Vale Cuidado Porque como nos caigamos Eh Se va esto A la puta Se va esto a la puta Y de Y de verdad Vale Ahora Para Bajar Vamos a poner esto Por aquí Y vamos con cuidadito Vale De momento 27 metros Entiendo que tendremos Una resistencia O algo Vale Eh 15 metros Por favor Que llegue Vale Llega 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 Vale Guay Bien Objetivo Lo acabo Lo acabo Lo acabo de perder Era Era por aquí Recto ¿No? Ah Está Está ahí detrás De la Eh Llego demasiadas cosas Llego demasiadas cosas Gente Vale Bien 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 Me gusta Vale Mucha agua Mucha agua Ya tenemos aquí Recoger Un dispositivo especial Para recoger Estas ramas Raras Ok La leche Si total Bien 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 Vale Aquí tenemos un gran problema Aquí tenemos un gran problema Así que lo que voy a hacer es lo siguiente Primero vamos a guardar Carga no Perdón Sistema guardar Ok Y vamos a ver ahora Cómo lo hacemos esto Vale Tenemos que pasar por aquí Y por acá Tampoco tenemos más zonas Esta es un poquito más estrecha ¿No? Quizás No lo sé Yo voy a ir por aquí Es que parece que son Llegamos 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 Bien Llegamos Bien Vale Guay Muy bien Poco a poco Se me va Se me compensa mucho Vale Y vemos abajo En la parte inferior izquierda Que tenemos el tema De las suelas O sea Las suelas se desgastan Guay Me gustaría ¿Sabes lo que le falta al juego? Y que creo que tendrá Por supuesto Lo que vendría siendo Vamos a correr un poco Creo que lo que le falta Ahora mismo Es poder comprarme Cosas Mejoras Y demás Vale Parada al oeste De la capital Now City Lo que pasa Que luego tenemos que volver Con todo esto Es lo malo ¿Por qué suena así esto? Vale Hacer entrega Vamos a ello Entregar carga solicitada Vámonos Y confirmamos ¿No? O sea Es esto Toda la carga necesitará en esta lista Para la entrega En cargo se puede completar Aceptamos Hecho ¿No? Confirmado Logas inteligentes Perfecto 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 Todos sentimos lo de Central Not City Nadie parecía saber lo que significaba para la organización Ni para la sucea Pero la oxitocina servirá para aliviarlo todo Pronto volveremos a estar como antes Deja de ver Ok De nada tío Vale Todo perfecto Condición del 50% Me gustas Vale Con los me gustas Que no entiendo muy bien todavía Que se consigue Ese que se consigue Espero que podamos Porque me gustaría ese Esa posibilidad de poder obtener cositas ¿Sabes? Como por ejemplo Una bota nueva Comprar cosas Y tal Nivel conexión Nivel de conexión Dos Y un poquito Eso es malo ¿No? No he llegado a cinco O es que Es como la experiencia No lo sé La verdad Venga Vamos a continuar Tenemos aquí Nivel del portador Nivel 12 No tenemos moto Eso es verdad Pero bueno Ojalá tengamos una moto ¿No? O sea Tiene que estar guapísima Vale Varios siete No sé qué Hay cosas que todavía me cuestan Muertos Muertos Cazados por el vacío Me engaña Cayeron todos Y te ordenaron que vinieras solo No pasaría nada Si fuera una entrega normal A veces vienen portadores Pero El segundo equipo Iba a traernos el cupido Nos iban a conectar Llevamos tres años Esperando ayuda Tres años Y nos mandan a un tipo Mierda 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 Dime que has traído algo más Que la oxitocina Tengo el cupido ¿Tú? ¿En serio? Así que es cierto Por fin funciona Vaya Quizás es la respuesta A nuestras oraciones Entonces ¿A qué esperas? Métenos ya En la dichosa red No tiene sentido Para mí Esta tecnología Vale Un nuevo día Para las UCA Nueva conexión establecida Ok Vale Siguiente Nuevo miembro Vale El tío este Ahora puedes construir La siguiente estructura Del CQP Un buzón Va así Las UCA Cuenta con un nuevo miembro Fabricar equipo Hacer entrega Tal 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 Se han añadido nuevas opciones ¿No? Vale Tenemos más escalitas Por ahí Cosas O información ¿No? Ahora esta zona Está conectada a la red Y puedes ver La estructura De otros jugadores Y acceder a ellas Entre otras funciones Ok Bastante bien ¿Qué? Podemos hacer Lo que vinimos a hacer Oye Vas hacia el oeste ¿No? Seguro que mucha gente Se alegra de verte Seguirás hasta llegar A la costa ¿No? Entonces acabarás Viendo a Amelie Ah Qué maravilla Eso es estupendo ¿Yo? No la conozco En persona Vi su solo Mensajes cuando Participé En la primera Expedición En cualquier caso, ten cuidado en el camino. Hay gente muy mala por ahí. Más que muy, eso dicen. Pero no hace falta que te lo diga. Gracias, Sam. Al incluir esa parada en la red Kiral, la has puesto en contacto directo con los que estamos en Capital Not City. Vale. ¿Y ahora qué? Al oeste de la parada hay un par de estructuras que instaló la expedición. Y más allá está tu próximo destino, Port Not City. Está en la orilla de un cráter lago formado tras el primer vacío. Tu objetivo es unir Port Not y Capital Not. Pero tendrás que utilizar nuestras instalaciones como paradas adicionales. Son fundamentales para lograr una conexión estable. Dada la distancia por cubrir. Queremos usar un centro de distribución y una central eléctrica. En cuanto a tu primer destino, ve al centro de distribución. Hay que entregar unas cuantas cargas. Ve al terminal de envíos a recogerlas. ¿Qué dices? Muy bien. Nuevo encargo disponible. Que pesa 56 kilos. Para informarte. Vale. ¿Y eso dónde es? ¿Aquí? Sí, aquí. Gracias al aumento de la capacidad de la red, la sede está en posición de proporcionarte apoyo y materiales adicionales. Te vendrán bien. Vale. Hacer entrega entiendo que no podré, ¿no? Claro, carga perdida. Tenemos aquí, por ejemplo, todo esto de que es Capital Noct City. Capital, capital, capital. Todo es capital. Podríamos intentar volver. Estamos relativamente cerca. Así que podríamos volver, como digo. Luego, fabricar equipo. Vale. Ah, fabricar. Y esto es como experiencia, ¿no? Vale. ¿CQP? Construir un buzón con ese CQP, claro. Ajá. Vale. Construir estructuras y tal. No se pueden construir más estructuras a los alrededores de instalaciones existentes marcadas con postes detectores. Vale. Ajustar la posición. Vale. Buzón nivel 1. Los buzones se pueden usar para devolver cargas perdidas o confiar cargas de entrega a otros portadores. Vale. La carga pública permite intercambiar armas y equipo con otros jugadores. La taquilla privada sirve para almacenar temporalmente tus cargas y equipo. Vale. Esto lo podemos hacer. Bien. Tenemos resinas y metales. Esto son 20 metales y esto son 16 retinas. ¿Qué pasa? Y bueno. ¿Y esto qué es? Pues de 32 y 40. ¿Esto qué es lo que es? Por cierto. ¿Dónde pone el nombre? Escalera. ¿Y CQP qué es? CQP ese es el buzón. Vale. Un constructor. Quirar portátil. ¿Cuántos necesitan? Necesito 1. Diversas estructuras en las zonas conectadas de la red quiral. La construcción de una estructura. Parte de ancho de banda disponible. La red quiral. Pulsa tal para seleccionarlo. LT para posicionarla y tal. Una vez completada. Tu estructura estarán disponible para que puedas usarlas. Otros portadores. Vale. Está guay. Sería interesante. 32 y 40. Cuesta bastante. Pero. No está mal. Podríamos crear uno. Vale. Mi pregunta ahora mismo. Y las dudas que yo tengo es. Tendría que volver ¿no? O sería lo suyo volver. Por así decirlo. Vale. Por otra parte creo que tengo más cargas que llevar ¿no? Aceptar encargo. Eso es. Cargos para Sam. Aceptar encargo en los que se ha solicitado los servicios de Sam específicamente. Que es llevarlo para allá. Claro. Pero es que yo quiero llevar. Ok. Venga. A ver. Entrega de metales. 30 kilos. Construcción de buzón. O sea. Construyamos un buzón ¿no? Ok. Llevará suministros para una impresora quiral. En el centro al que vas hay una. La llevó la primera expedición. A simple vista. Parece una impresora 3D normal y corriente. Pero al conectarla. Usa los datos de la red quiral para reproducir cualquier cosa. Seguro que imaginas lo útil que puede ser. Sé que no hace falta que te lo diga. Pero aléjate de cualquier EV que te encuentres. No necesitamos más vacíos. Sam. Soy Harman. Los vacíos se producen cuando los vivos entran en contacto con los EV. La reacción se parece a lo que un físico llamaría aniquilación. Cuando una partícula subatómica colisiona con su antipartícula. Y eso es lo único que sabemos. ¿Por qué los muertos pasan a ser EV? ¿Por qué los vacíos se activan al contacto humano? ¿Y por qué hay gente como tú que vuelve sin apenas un rasguño? Nadie lo sabe. Pero no puede ser una coincidencia que estos fenómenos solo se observaran después de descubrir la playa y de unir. Ah, que se calla. Espero que no se calle, ¿no? ¿He aceptado los encargos, no? No. Vale, vale, déjame... Déjame pillarlo. No me deja pillarlo. Ahora. Cinco kilos más. Treinta y cinco, sesenta y uno. Vámonos. Mal asunto esto, ¿no? Inestabilidad a tope, ¿no? Entiendo. Noventa y un kilo. Noventa y un kilo, ¿sabes? O sea... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vale, ¿cómo me largo? Vale, ¿y cómo me quito yo ahora? O sea, ¿cómo me voy de aquí, colega? Vale. Llevado a la espalda, plataforma de carga, tal, tal, tal. Ok, entiendo. Vale, debería dejar cosas, ¿no? O sea... Me estoy rayando. Equipaciones. Van las botas, el anclaje... ¿Necesitaría una otra escalera? No, porque ya la tengo. Metales raros. Estas cosas. Un lote de pequeños, una encarga de... De modo que no se pueda usar. Vale, estos metales raros, todos estos son importantes. Antenecito 10, 20, 30... Y luego aquí hay otros raros. Vale, todo esto es de la misión. Luego, carga perdida. Todo esto... Lo podría yo llevar en algún otro sitio o entregar. Porque al final esto... Es... Gas, ¿sabes? O sea... Bueno, no sé. De momento, ok. Vamos a darle a confirmar. Y estupendo. Cancelar. Espérate. Confirmar. Ahí está. Salir, sí. Flipalo, amigo. Míralo, míralo, míralo. ¿Cómo va? Te encargo asignada. Suponiendo que tengas... Que tengas, ¿qué? No me entero. Entregar, entrega. Entregar, entrega. Sí, hacer entrega. Taquilla público y taquilla privada. Taquilla privada, ¿qué tenemos? Tenemos todo esto, ¿no? Ah, no. Taquilla privada. Vacía. Vale, entiendo. Taquilla pública. Fabricar equipo. Y hacer entrega. Vamos a hacer entrega. Entregar carga perdida. Vamos a entregar algunas. Como por ejemplo... Es que claro, deberíamos... Es que claro, deberíamos... Deberíamos volver o algo. Puedo dejar aquí... O sea, ahora mismo puedo dejar yo 35 kilos. Vale, vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a dejar una cosa, amigos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que quiero hacerla y ya está. Taquilla privada. Vamos a dejar... Vamos a dejar todo esto. Voy a dejar este, 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 este y este. Todo esto es para... ¿Por qué no me indica aquí el destino? Vale, sí. Capital Nox City, ¿no? Al oeste. Benjamin Hacon. Vale. Y luego esto es devolver madera a Reset Capital Nox City. Y este es centro de distribución. Vale. Capital Nox City. Capital Nox City. Capital Nox City. Capital Nox City. Todo esto es Capital Nox City. La escalera. ¿Las quiero yo ahora para algo? Creo que no. O igual sí. Vale, sí. Creo que igual sí las quiero. Muestra de plantas. Capital Nox City. Vale. Pues vamos a dejar todo eso. ¿Cómo podemos dejar las cosas ahora? He seleccionado varios. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hago? Los quiero llevar a la taquilla. A la taquilla privada. ¿Cómo lo hago? Ah, mover. Mover a. Mover a arriba. No lo entiendo. A ver, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Coloca objeto en una taquilla privada o retíralos. ¿Vale? Yo quiero colocar, por ejemplo. Vamos a poner que quiero colocar este. Le doy a la A. Y colocar en taquilla privada. Vale. Si hago esto y le doy a la A. Colocar en taquilla privada. Perfecto. Si yo quiero, por ejemplo, dejar esto de aquí y le doy a la A. Taquilla privada. A la A. Taquilla privada. Vale, 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 vale. Ahora sí. Colocar taquilla privada. Ok. Y ahora tenemos menos kilos. ¿Cuántos kilos llevamos? 56 kilos. Carga perdida. Ropa interior. ¿Qué más tenemos por aquí? Todo esto es importante, ¿no? Capital No City. Capital No City. Luego la escalera. Carga perdida. La escalera. Podríamos pasar de la escalera, ¿no? Creo que podríamos pasar de la escalera, gente. Son 5 kilos también. Vamos a pasar de la escalera a ver qué pasa. Eh... Colocar en taquilla. Vale, ok. Y ya estaría. Vale. Y ahora pesamos 50 kilos. Bastante menos, ¿no? Bastante menos. Vamos a ir por arriba, ¿eh? Vamos a volver otra vez al sitio. Voy loco, ¿eh? Voy loco, voy loco, voy loco, voy loco. Voy loquísimo. Voy loquísimo. Mira, aquí tenemos escaleras, ¿sí? ¿Por qué hay tantas escaleras? Pues no lo sé. Desmontar escaleras. Del tirón. Para mí la escalera, ¿sabes? Ahora yo peso más, ¿no? Se supone. Es que haber dos escaleras ahí es como un poco ineficiente, ¿eh? Vale. Tenemos una parte por ahí a la izquierda. Tenemos otra escalera por aquí. Uy, cuidado, ¿eh? Vale. Ojo, cuidado, que aquí vamos a tener bastante más peso. Noctity. Vale. 114, ¿qué dices? ¿Cuánto pesa esas cosas, colega? ¿Qué dices, amigo? A ver, ¿qué es esto? O sea, voy fatal, ¿no? Metales, 200, destruidas. No entiendo esto. Vale, ¿cómo suelto cosas? Gafas de sol. ¿Para qué quiero ponerme yo las gafas de sol? ¿Qué dices? Quitar. Quiero, 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 quiero eliminar alguna cosilla, ¿eh? ¿Cómo, cómo lo quito? Carga. Esto que está destruido, ¿esto qué significa? Daño 100%. Ah, vale. Pues, mover no. Es... ¿Cómo es? Hago así y soltar. Vale. No vamos a poder llevar mucho más, ¿eh? Ahora aceptamos y perfecto. Me cuesta, me cuesta esto un poco, gente. Me cuesta esto un poquito. Eh, vale. Ahora, objetivo. Estoy aquí, o sea, a la izquierda y ya podríamos ir de nuevo por donde hemos venido, ¿no? De hecho, sería lo suyo... Bueno, tenemos escalera ahora, ¿no? Sí, sería lo suyo dejar una escalera por aquí arriba, creo. La dejamos ya preparada y lista y estaría perfecto. Tenemos aquí buzones y todo el rollo, así que... Vamos allá. Vale, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Es por aquí a la izquierda. Vale, me gustaría volver por la misma zona. Madre. Mil mililitros. De salud. ¿Cómo que mil mililitros? ¿De sangre o algo? ¿Cómo va eso? Deberíamos comer un poco. Esto es demasiado loco, ¿eh? Esto es demasiado loco, tío. Esto es demasiado loco. Necesito irme hacia la izquierda. Ah, estos son chungos, ¿no? ¿Mulas? Tengo que ir aquí. Tengo que ir ahí justo, gente. Vale, ¿cómo era esto? Todo así, ¿no? Vale. Se complica bastante, ¿eh? Guau, guau, guau. Se complica mucho. Cuidado. Cuidado. Vale. Podemos correr. Vámonos que nos vamos. Vale. Paramos un poquito. Y seguimos avanzando. Vale. Estamos ya cerca, ¿eh? Está guapo esto, eh. Está guapo esto, en verdad. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde cojones está? Vamos a hacer una cosita, por cierto. ¿Dónde cojones está la mierda esta? O sea, ¿dónde he dejado yo el...? Se supone que tiene que estar por aquí. La cuerda, ahí está. Vamos a necesitar ahora toda la resistencia posible, ¿eh? ¿Se recupera? No sé yo, ¿eh? Si se está recuperando. No, no, no. Tienes que estar muy fuerte, amigo. Tienes que estar muy fuerte, amigo. Vale. Vale. Luego usamos la cantimplora o algo. Me queda poco. Vamos. Vale. Esto lo vamos a dejar aquí. Porque al final va... O sea, sirve. Está bastante guay. Vale. ¿Algo más por ahí? Ahí hay algo. Una escalera. Vale. Hablando de escaleras. Nuestro objetivo es este. Nos vamos a pegar una leche que va a aplicar. Aquí tenemos una escalera. Pero muy larga, ¿no? Estas escaleras. La perspectiva, ¿sabes? No le he dado un like al colega. Ahí está. Vale, cuidado. Esta escalera. Esta escalera... Esta escalera es clave. A un japonés. Vale, ok. Podríamos haber bajado normal y corriente. También te digo, ¿eh? Pero bueno, si bajamos por aquí, mejor. Así vamos como con más cuidado. Aquí vamos... Así vamos como con más cuidado. Uy, 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 controla, controla, controla Vale, aquí era Donde yo guardé cosas, tío Aquí era donde yo guardé cosas Que no, que no hay nadie Que era este sitio, ¿no? Busón, y aquí se supone que yo tengo cosas, ¿no? Durabilidad, no sé qué Esto que pasa, que con el tiempo se va o algo Vale, ver carga guardada Aquí podemos ver con la Las cosas que he guardado, ¿no? Como veis Tengo todo esto ¿Y cuánto pesa en total? Me gustaría saberlo, cuánto pesa todo esto Porque me gustaría irme Me gustaría irme para acá Y para allá que nos vamos ahí O sea, a la derecha De hecho, Pablo ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Sé inteligente, amigo Y márcalo Colocar marcador con la X Ahí está Boom B1 Vale Vámonos Vámonos Vale Activamos Vale Y aquí puedo hacer yo lo siguiente Y es esto Taquilla privada Y dejamos ahora mismo, por ejemplo Cosas que pesen mucho Ejemplo Esto Espérate Voy a marcar este Voy a marcar este Carga perdida Combustible de reserva Claro, es que esto cuesta Esto es una locura, ¿no? Del peso Mover a privada Vale Y ya está Y ahora fíjate la diferencia, ¿no? Somos ligeros como una pluma Y esto es para poner aquí Una Una Ponemos aquí una escalera, ¿o no? Es que realmente no es ni necesario, tío Fuera, fuera Es que pensaba Pensaba poner una escalera Pero digo Fas, ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué? Vamos a activar de nuevo el terminal Vamos a guardar O sea, vamos a pillar todo Vale Lo movemos Locurón ¿Cuánto peso llevamos? Solo eso No puede ser Tenemos que llevar Más cosas, ¿no? 117 kilos Solo ¿Sí? Parece que sí Vale Vamos a dejar entonces aquí la escalera ¿No? Anclaje de escalera 3,5 kilos Vale Botas Tal Pero no había aquí una escalera o algo No teníamos por aquí una escalera Escalera, escalera, escalera No Tenemos en el anclaje solo Pero creía que tenía yo unas escaleras aquí ¿La he dejado? A lo mejor las he dejado Sí Vale Vale, pues estos 3,5 kilos Los voy a dejar aquí Colocar en taquilla privada Porque luego volveremos Y las botas Las botas de momento también, ¿no? O sea, de botas creo que también estoy bastante bien Pero bueno No creo que afecte mucho Ok La botas también Muy bien Vale Para allá que vamos Y creo que es todo recto Aquí a lo mejor sí que vendrían mejor Una escalera justo aquí, ¿no? Pero vamos Pero tampoco Tampoco tan necesario, ¿no? ¿Qué hace? 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 Qué susto, colega Un poquito más, ¿no? Vale Vale, cuidado aquí Vale Vale, hay cosas que yo entiendo, ¿no? Que podré O sea, de esta carga Por ejemplo Esto de aquí Esto de acá Esto de acá Y... Siete kilos, ¿sabes? Y esto de acá Yo creo que esto lo podré mover Vale, no lo puedo adherir al traje Porque son muchas cosas Pero y esto Tampoco Vale Y si voy de uno en uno Vale, la derecha Y luego otro Y luego otro Adherir al traje Vale Luego otro Adherir al traje Vale, perfecto Ahora otro Adherir al traje Otro más Adherir al traje Vale Y por último Otro más Llevar en la mano izquierda Y ya estaría Peso Vale ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me da la oportunidad ¿En serio? Vale O sea Si llevo más peso De la cuenta Ya no me da la opción De seguir ¿No? Ok Pues ¿Cuánto peso llevo? Son dos kilos y medio Que tengo que quitar Me cago en su prima Dos kilos y medio Yo puedo quitar Yo puedo quitar esto Vale Puedo quitar eso Y puedo quitar Es que es todo Para el mismo sitio ¿No? Capital Ah no Este es Capital Nox City Vale Sí Es todo para Nox City Tío Pues a ver Estos son 60 Solo Y pesa mucho ¿No? Es como que no tiene sentido O esto por ejemplo Pesa Eh Pesa 15 ¿No? Y es más o menos 140 Esto si está bien Pero este por ejemplo Ropa interior Tú medirás Pesa 15 Y da más o menos 60 Con lo cual Este lo vamos a quitar Tío Vamos a eliminar esto Claro Es que Aquí hay que ser inteligente Y soltar las cosas Y soltar las cosas Que no son productivas Por ejemplo Esto Todo esto es muy productivo Este de aquí Que son 7 kilos Pues yo diría que no Yo diría que este En concreto no Pero bueno De momento de peso Vamos bien ¿No? Eh 107 Así que Bien Eso se va A tomar por culo La ropa interior No es tan importante Y por aquí No tenemos más carga perdida Así que No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué dices? La hemos liado La hemos liado Gente Vale Estamos ya al lado Tomar aliento ¿Has tomado aliento? Sí, ¿no? Está recuperando un poco Relaja, relaja, relaja Ostras Qué complicado, tío Vale Guardar la partida La partida Se guardará automáticamente Siempre que descanse ¿Vale? Vamos a descansar un poco ¿No? Estamos descansando Se supone Pero Vamos mal ¿Eh? Guau Vamos fatal Venga Sigamos Vamos Vamos, vamos ¿Qué te pasas? ¿Cuánto pesa esto? Disco multimedia Vale Creo que esto lo puedo llevar bien 108 Fácil Venga Dale Dale Dale, dale, dale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué se va a perder? Vale ¿Qué tal si comemos o algo, tío? Beber ¿Bebemos de la cantimplora? ¿Cómo? ¿Cómo es lo de la cantimplora? Ah, vale Aquí Esto nos dará Vale Vale Vale, vale, vale Ahora estamos mucho mejor Ah, ok, 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 ok Me mola Vale, me mola Pero Sigue siendo esto Súper complicado Venga, va Llegamos ya, tío Estamos ya aquí Gente Estamos ya aquí Pues sí, qué contento el chaval Vale, vale, vale Ojo, eh Se nos ha caído una vez solo Y se nos ha caído el agua O sea, que tampoco se ha tenido que dañar esto mucho Y como nos caigamos aquí me río, ¿eh? Vale Vale, y ahora el objetivo Que es dejarlo aquí, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa, hombre? Hacer entrega Entregar carga perdida Entregar carga solicitada ¿Cómo? Que inservible ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que inservible? ¿Qué dices? Daño de contenedor 25% ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo que inservible? Inservible de tu puta madre 4% ¿Sabéis? Esto hay que enviarlo A ver, a ver, a ver A ver, a ver No me rayes, tío ¿He venido aquí para nada o qué? ¿Cómo que inservible, tío? O sea, está Daños Un 4% dañado Que será el envoltorio ¿Y qué me estás diciendo, tío? Si me dices otra cosa, tío Pero... Vale Si me dices este, por ejemplo Pero lo demás Vamos a ver Si todo más o menos está bien, tío Daño 40% Las botas ¿Vale? Pero las botas las sigo usando No es tan inservible, ¿no? Y tiene un 40% de daño, tío Además, daño de contenedor Una cosa es del contenedor Y otra cosa es de dentro, ¿no? ¿Lo ve? Este es un 1% solo No entiendo nada O sea, he llegado hasta aquí ¿Para qué? ¿Para nada? Encargos Vale Esto ya lo haremos Pero... No, a ver No entiendo ¿Por qué no puedo, tío? Vale Vale, sí, ¿no? Está bien Creo que está bien Creo que es así, ¿vale? Entregar carga perdida Ahora sí No confiar carga perdida Ahora sí puedo Vale, 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 vale Ok ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no me deja marcarlo? Vale Sería aquí Devuelve la carga Lo estoy haciendo, ¿no? Vale, 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 vale Me he rayado Hay que poner regresar En vez de poner Además no te deja marcar Lo que no Sí, sí, soy yo ¿Qué pasa? Se ha quedado pillado Ah, vale Es que paso Es que paso las conversaciones Eso está guay O las paro O algo Vale, combustible de reserva No sé qué Carga perdida Porcentaje de daño de carga Un 1% solo Vale Y ahí me van dando me gusta Vale, bastantes cositas, ¿eh? La siguiente Lo mismo Vamos a pasarlo más rápido Siguiente Pla, 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 pla Tenemos aquí Todo esto Me gusta Más 900 Dame, dame conexión Parece que aumenta Tu nivel de conexión Vámonos A medida que tu nivel De conexión aumente Habrá más cantidades De recursos para ti En nuestras instalaciones Se ha hecho oscuro Y yo llevo jugando Dos horas y media Y se ha hecho De pronto Son las 6 y 20 De la tarde Y no se ve Nada, tío Mi habitación está Completamente oscura Pero ha sido En media hora, ¿sabes? En fin Nuevo dato de entrevista Adquirido Pirámides Momias egipcias Los colales de la grieta Criptobios Vale, toda la información Que teníamos, ¿no? Parte de la ancho de banda Para la instalación Se ha compartido Con Sam De 1500 a 2120 Ahora puedes construir Más estructuras Dentro de la zona De la red quiral Ok Resinas y metales Mira todo lo que pillamos, ¿no? O sea Cantidad máxima adquirida Pues bastante más, ¿no? Bastante, bastante más Ok No sé si tenemos un límite De De obtener El chico de la personalización Me han dado el logro Para usar estos datos Accede a una estructura De nivel 2 o más Y selecciona Personalizar estructura Nick Houston Te ha proporcionado Siguiente dato De hologramas, ¿vale? Ok Luego nuevos datos Ecolocalización de BB Y domes Y los signos del zodíaco Vale Pasamos a 2720 Y ya lo sé Ya estoy en lo que me ha dicho Vale, sí Ok Bien conectados Otro logro Madre mía Anto pena Y nivel de conexión Pues llegamos a las 4 estrellas y media ¿No? Prácticamente Ok Pasamos al nivel 13 Vale Del 13 Pasamos al 16 Y nuevo título Obtenido La gente te considera Un portador Al que se le puede confiar En cargos básicos Pero con tiempo Y esfuerzo Puede que algún día Te consideren Una auténtica leyenda Otro logro más Portador destacado ¿Esto qué es? Ha alcanzado el nivel 10 En BIOS Ahora recibirás más me gustas Vale Nivel 21 ¿Esto qué es? 22 también Tiempo de juego Pues 3 horas 50 Peso total De las cargas entregadas 240 kilos Total de unidades 24 Y distancia recorrida Ya solo 8 kilómetros Creo que para 8 kilómetros Creo que está bastante bien ¿No? Ahí se bajan los pantalones Vectuales Una gorra De puta madre Lo que quería yo ¿Eh? Una puta gorra Me vas a dar Hijo de la gran puta Una gorra O sea Eres tonto Vale Hasta la próxima Pero tú has visto Lo que te he traído Unas botas O algo ¿No? Estaría bien Unas malditas botas No Vale Por cierto Habrá aquí algún encargo Que llevar En alguna otra zona Porque ya de paso Aceptar encargos No hay ninguno Tío Que putada Taquilla privada Aquí no tenemos nada ¿No? Si Tenemos las botas Que están equipadas Pero la taquilla privada Está vacía Vale Voy entendiendo las cosas Mucho mejor Fabricar equipo De momento Lo mismo Y aquí descansar En sala privada Vamos a la habitación A descansar Venga Y lo dejamos ahí No No hay tiempo Que yo sepa Para las entregas Que tenemos que hacer Así que Está bien esto Dos horas y media Lo vamos a dejar aquí Gente Pero creo que está bien Hombre Al menos Está durmiendo mejor Y no de lado ¿Sabes? Con la cabeza así Fatal Pero A mí me da toque Nada Ya está Me da mucho toque La cabeza así Tío O que no se Vista O que la pulsera Este así también Me da mucho toque Pero bueno Imagino que se la quita Por la info O algo Vale Tenemos la gorra Gente Tenemos la puta gorra Poner gorro ¿Para qué quiero poner el gorro? Pues no lo sé Pero venga No la vamos a llevar La gorrita Sí señor Ahora podemos enviar También Pizzas y demás En cuanto a Tal Vamos a Cagar ¿No? Sí Venga Creo que está bien Estoy bastante limpio Dentro que cabe ¿No? O sea ¿Para qué me voy a bañar Otra vez? Bueno Pasamos esto Lo saltamos Innecesario ya Y Vamos por último Examinar estante ¿Por qué pone ahí Lo de examinar? Este es otro No No Cambiar esquema De colores A lo mejor Es por lo de la gorra ¿No? Que como es uno nuevo Vale Vamos a ver Si podemos cambiar Algo Vaya basura No podemos cambiar Ni el Ni el logo ¿Sabes? Digo A lo mejor Podemos cambiar El logo No, no, no Que va El que más me gusta Realmente Es el negro Tío Así que fuera Ya está Vámonos ahora Directamente Ahí Ah Se está recuperando El bebé ¿No? O algo así Creo que sí ¿No? No sé Si se tiene que recuperar O algo Nos largamos Y aquí lo dejamos Gente Perdonad por el capítulo El capítulo tan largo Episodio 2 Amelie Ve al oeste Tal tal Mañana continuaremos Bueno el próximo día Continuaremos Por donde lo hemos dejado Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Ah Bien